Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en Halo 5, es la misión de espadas de San Gelio, llevamos como por la mitad del juego Y bueno, vamos a hacerlo rápidamente en legendario Es bastante, bastante sencilla, es una misión muy rápida y debes de tener cuidado y un poco de suerte para poderlo hacer sin ningún problema Y bueno, lo que vamos a hacer iniciando aquí es automáticamente empezar a correr como locos Vamos a hacer el thruster slide, simplemente corremos, thruster, slide y seguimos corriendo Y pues más que nada, este es el inicio, simplemente vamos a ir por este camino Y no va a haber enemigos, no hay nada que preocuparse, simplemente lo que debes de hacer es optimizar lo más que puedas el movimiento Y vamos a simplemente venir por acá No hay mucho que decir, es bastante sencillo este inicio En cuanto encontremos los enemigos es cuando se va a poner todo medio loco No hay pierde, simplemente hay que seguir el agua, el río y aquí es donde empieza lo bueno Vamos a tirar el thruster pack, vamos a ir por aquí y vamos a trepar por el lado izquierdo, más o menos por aquí Y después vamos a seguir corriendo con thruster pack para esquivar los disparos Simplemente brincamos, metemos thruster pack, seguimos corriendo, brinco aquí Después brinco y thruster pack para acá Y aquí es donde puedes morir, así que simplemente brinca thruster pack Aquí quieres también resbalar un poco Después thruster pack y después vas a meter la carga spartan Si todo sale bien vas a sobrevivir, lo más probable es que mueras en esta parte, es muy muy fácil morir aquí Después vas a brincar aquí y para evitar leer los datos, simplemente brinca y agarra la espada lo más lejos que puedas Así no vas a leer los datos y pues no agarrar el datapad Te van a dar un punto de control y asegúrate de destruir estos dos jackals A veces uno de ellos se va, no pasa nada, simplemente aléjate de ellos Y te vas a colocar entre el círculo de afuera y el círculo del centro, más o menos por esta sección Y vamos a salir volando cuando nos caiga la cápsula del cielo Es bastante sencillo, puedes salir en diferentes formas Simplemente es cuestión de que te empieces a posicionar bien Ahora simplemente vamos a brincar toda esa parte Y justo aquí en donde está el vacío, en cuanto nos acerquemos se va a cargar el mapa y continuamos corriendo Tú no te preocupes, aquí luego suele pasar de que vamos por otro lado Pero no pasa nada, como puedes ver, bastante sencillo todo este inicio Lo más complicado puede que sea la parte de la cápsula Pero con un poco de práctica y simplemente regresando al punto de control lo vas a lograr Aquí abre esta puerta y sigue corriendo Aquí va a venir una sección de pelea Vamos a lanzar una granada para matar unos cuantos vatos O simplemente que la granada no haga nada Lo cual suele pasar, pero simplemente seguimos Vamos a empezar a darle de espada a la elite que hay aquí a la izquierda Y después seguimos matando a los jackals y a los grunts que hay Ten cuidado porque hay otro elite con rifle de tormenta Entonces hay que tener mucho cuidado Y quieres hacer todo esto rápido Aquí ya me estoy tardando, así que tal vez esto se nos arruine un poco Pero lo que quieres es matar a todos antes de que lleguen los hunters Aquí hay que tener cuidado Se mueren estos vatos Y no sé dónde, ok, el elite, ese es el que me faltaba Aquí ya llegó el spear, entonces aquí ya estamos un poco mal Porque lo que quieres es agarrar las armas que hay detrás de este muro Y ok, es por el lado izquierdo Vamos a ir por el lado izquierdo, se me fue el rollo Y vas a agarrar lo que es este... El plasma caster creo que se llama Y también vas a agarrar el fuel rod Y con estas dos armas vas a matar a los hunters Simplemente le vamos a spamear las armas del fuel rod Y matarlo Pero ahí es F, va de nuevo Venimos por aquí, granada Y empezamos a matar a todos los sujetos Esta vez vamos a ver si podemos hacerlo un poco más rápido Aquí tenemos el elite en la izquierda Si estás jugando con la versión actualizada Este elite va a estar en otro lado Entonces ten mucho cuidado La gran diferencia entre esta versión y la versión más actual aquí Es que el refleto aumenta, hace menos daño En la versión más nueva Aquí está muy OP Eh, pero no pasa nada Si te vuelven a tumbar sin miedo Seguimos aquí atacando Y solamente hay que tener cuidado Para que nuestros aliados No mueran y nos puedan revivir En cualquier caso de que nos lleguen a pasar cosas malas aquí Creo que ya nada más que el elite Simplemente vamos a matarlo Genial Se lo bajaron ellos Ahora sí, esto es lo que queremos hacer Rompemos la pared Agarramos el plasma caster Venimos por aquí Agarramos el fuel rod Y después nos vamos a preparar para matar a los Este, este vato A los hunters Presta atención Cuando caigan vamos a lanzar ganas de plasma Este, después vamos a usar el fuel rod Y también vamos a usar el plasma caster Asegúrate también de decirle a tus aliados que le peguen Y entonces lo que quieres es disparar un poco Para que las balas reboten en el piso Y le exploten a él directamente En cuanto se muere el otro Él empieza en modo rage El otro compañero Pero como puedes ver Y andaba débil Bastante sencillo Ahora vamos a agarrar la espada Y presta atención Lo que vamos a hacer es esperar a que venga el phantom con las mantis Y lo vamos a abordar así Brinco, estabilizo Me trepo Y va a estar medio bugueada la cámara No pasa nada Simplemente estamos ahorrando un poco de tiempo Al hacer toda la animación de subirte a la mantis Antes de que caiga Y bueno Lo que viene a continuación es simplemente matar Como ahora traemos la mantis Va a ser bastante sencillo Simplemente todos los enemigos que hay aquí Les vamos a dar candela Este Hay a la izquierda Y después más hacia adelante La metralleta Y con las rockets Lo chido de la mantis de Halo 5 Es que te marca Donde están los blancos Entonces Así sabes cuando los empiezas a eliminar Ten cuidado Hay más personas Personas Hay más vatos enemigos en el centro Se me está yendo el rollo No hay mucho que decir Simplemente empieza a matar Cuando veas que viene el siguiente spirit Empieza a avanzar Y van a venir varios jackals Así que prepárate Para dejarles caer la rocket Y matar la mayor cantidad que puedas No se te olvide Que también con el botón Con el botón de golpear Puedes dar un pisotón Entonces si ves que se te acercan Dales un pisotón Aquí ya se muere este sujeto Creo que ya son todos No Faltan aquí Unos cuantos jackals Y este vato Ahí quedó A veces les gusta esconderse Detrás de las rocas No pasa nada Simplemente le damos aquí El poderísimo pisotón Y con eso ya lo armamos Y una vez Se mueren todos Vamos a destruir Este El muro este Baja Y vamos a robarnos el ghost Y ahora Esta parte del ghost Puede que sea Que sea un poco difícil Es un poco de suerte Así que prestención Como estamos en legendario Vamos a venir por el lado derecho Ten cuidado con el turbo El turbo está al lado del radar Por si no te has dado cuenta Es nuestra hasta ahora Vamos a venir siempre Por el lado derecho Vamos a venir aquí Después te van a dar Un punto de control Más o menos En esta zona Y puedes entrar Por la derecha O puedes entrar Por la izquierda Y aquí Esto es algo Que puede pasar Te pueden este Ok no Te pueden tirar La pistola de plasma Y que se vaya Medio el carajo Pero simplemente Venimos por este lado Y así es como Quieres hacerlo Y desde aquí Lo que vamos a hacer Es dispararle A los jackals Al great Y a los elites Si ves que el great Está Este Dispárale También le puedes decir A tus aliados Que lo ataquen Este Te va a ser La más ayuda Que tus aliados Lo hagan Entonces Ten cuidado Y ahora ya vamos A llegar al final del nivel Aquí simplemente Vamos a ignorar Todos los enemigos Hay un truco aquí Medio complicado Que tal vez algún día explique Pero por ahora Simplemente mete todo el turbo Sube las escaleras Ignora a los enemigos Y cuando lleguemos Más o menos A esta última parte De escaleras Nos bajamos Sacamos la espada Y empezamos a correr Por aquí Y simplemente Llegamos aquí Con el inquisidor Y listo Se acaba el nivel Con esta tensión No tienes que hacer nada Así que Esto fueron las espadas De San Ilios Yo soy Pedro Gas Muchas gracias por ver Y pues ya sabes Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video